El 4 de julio de 1811 se inaugura el primer Congreso Nacional, con diputados provenientes de todas las provincias del país. Sin embargo, ya en 1809 hubo elecciones parlamentarias. Y curiosamente, la mayoría de los historiadores, sobre todo los clásicos historiadores como Barros Arana o Francisco Encina, han omitido estas elecciones que se hicieron precisamente para elegir quiénes serían los diputados que iban a representar a Chile en la primera constitución que se dicta en España, que se promueve el 19 de marzo de 1812. En Chile, en distintas cabildas y en distintos lugares, se procedió a elegir los parlamentarios. Pero finalmente, como hubo problemas entre el gobernador y el resto de la ciudadanía, estos parlamentarios no pudieron llegar acá. Y sin embargo, igual Chile tuvo dos diputados allá. Uno de ellos se llamó Miguel Riesco y Puente, nacido en Santiago de Chile en 1738, que había viajado a España en 1804 a comprar un navío y ahí se quedó en Cádiz. Como teníamos, como en otras provincias de España, en América, no teníamos representantes, se le designó a él. Pero junto con él, se designó curiosamente como diputado a un abogado, Joaquín Fernández de Leyva. Y Erdoíza. Este había nacido en Santiago en 1775 y tenía, curiosamente, la característica de ser medio hermano por parte de su madre, de Manuel Rodríguez. ¿Cuál es el tema? ¿Y por qué es importante señalar este hecho insólito que hubiera en elecciones parlamentarias en 1809 en nuestro país? Y en toda América en general. Porque eso cambia la connotación de colonia que teníamos. Si hubiéramos sido en una colonia de España, no podríamos haber tenido elecciones parlamentarias. Y sí las hubo en 1809. ¿Cómo logramos descubrir que había habido elecciones en 1809? Porque se encuentra el libro de Cerro, o sea, el libro de actas del cabrindo de Villapel. Y allí, en las crónicas de la época, en este libro, que se descubre solamente el año pasado, o se revisa el año pasado, se encuentra que hubo elecciones. Ahí se comprueba que Manuel de Salas sacó 5 votos, Manuel Manso sacó 4 votos, y Judas Tadeo Reyes sacó 3 votos. O sea, votaron solamente 12 personas en Villapel para elegir 3 representantes que luego sigan a sortear para que finalmente determinar fuera el diputado a las Cortes de Cádiz.